Y a lo nuevo pues... Hola, buenas a todos mis queridísimos, hola, soy 1737, estamos aquí en el video games, esto es... Red de Redemption, episodio, el anterior, el posterior a este, ah, el anterior Ya está Vamos a continuar, eh, si os acordáis Entramos en, o sea, secuestraron a Jack Entramos en... en San Denisse Y vamos a recuperarlo Me encanta cuando los streamers hacemos esto, el cortar y empezar, ¿no? Ay, que no tengo la escopeta ni nada Mierda, no, no van a follar el culo De cortar y empezar saludando, es que es verdad, o sea Perdóname, señor, tenemos una reunión para ver a Mr. Bronté ¿Quién eres? Tú vas a tu boss, aquí y ahora, para que podamos hablar de esto como un señor Rápido, ahora, chico ¿Esto es el charme especial que he escuchado tanto de? A ver Eso es de que lo tienes muy controlado, compañero Que... que nos vamos a enfrentar a una puta mafia No puedo ir más deprisa, eh, no sé por qué Pero bueno, un poquito más de brío, Marston No, Marston, no Eh, Arthur No, no, no ¿Qué son estos bufos? Son aquí, por un piccito ¿Qué son? ¿Por qué tomas su hijo? Perdóname Dice ¿Por qué tomas su hijo? No tenemos problemas con ti, señor, ni tú con nosotros, pero si quieres empezar, va a haber un montón de gente muerta en esta habitación antes de que sea terminada. Que me des al niño, que te calles niño, o sea, ojo puta. Ahora, somos gente simple del país, todo lo que tenemos es uno de los demás, y tú has ido y tomaste a su hijo sobre alguna disputa con algunos ex-slaveres, y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Tú no tiene nada que ver con destruir el negocio del negocio? ¡Ay, señor! Sí, 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 el crío, por favor. Así que, ¿verdad mi amigo tiene su hijo? Bien, bien, bien. Pero, ¿debe que me salga de la maldición o de la maldición? Bien, sé, tú no querías que eso, ¿eh? No. No, no, no. ¿Cómo de esto? Pues tú ases a hacer un trabajo sencillo para mí, y te dices de su hijo de la maldición. ¿Qué es eso? Un par de gente que se ha ido a la grave roba en este cemité. Eso es un lugar para la bien, lo mejor. Me encanta este tipo, me encanta. Vean, no solo se han llevado a la maldición, sino que se han hecho sin pagar una tribución al que la maldición. Lo que es que mi hombre, de supuesto, me han ido a la maldición. vamos que hay que reventar a unos saqueadores de tumbas para recuperar al chiquillo en pocas palabras no está mal ahora solo tengo que hacer así, mantener la X y me llevar al cementerio bronté, entramos ahí, el dutch está con él ahora, todo lo que considerado podría haber sido mucho peor ese pobre chico, no he sido un buen padre para él, espero que él está bien él va a ser bien, yo pensé que los braithwares van a llevar a Jack a ransom por todo el dinero que nos costó, deberíamos haber enviado aquí para que no pudiéramos para que no pudiéramos, pero Bronté sabe por ahora, no hay braithwares para pagar Jack no está acostumbrado a él más, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto vamos a hacer esto, espero que seas correcto ya me fui a un piti y ya a dar caballo, coño vamos a hacer esto 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 eh... no vamos a hacer un cementerio así que no creo que necesite esto, bueno por si acaso Buenas tardes Pero bueno Se ha ido por ahí Joder, escuchame Este cementerio es putamente grande Ya bueno, pero bueno Lo malo de estos cascos Es que luego me duelen las orejas Pero bueno ¿Dónde estáis? ¿Ya está? ¿Dónde nos atacaron? Pero aquí no es Buah, la poli Ay, que no, no, no No sé dónde coño ha salido ese Eso seguro Tío, ¿por qué ¿Por qué no para de cubrirte? Pero bueno Mierda De coño está la salida Eh, John John se puede encargar No John no se puede encargar Él solo Dale, a correr Cabrón Pero por el amor De Dios Ya está Ya está Nos quedamos aquí ¿Cómo vienen, no? No nos da tiempo a llegar, creo Buah, me duele un montón el coco, eh O sea, los cascos estos Uff Espera un momento Mucho mejor Mucho mejor No nos da tiempo a llegar Podemos volver Madre mía Uff Me duele aquí arriba Cuando no veas Es que esto A ver Están bien para un rato Pero para cuando llevan mucho rato ya Peores eran los de antes O sea, al principio tenía unos triton Que los triton se me rompieron Y me compré otros que eran Unos por No sé si me costó 11 euros 10 euros así Los cascos Y dije Bueno, por Para salir del paso No está nada mal Para salir del paso 10 euros malgastados Me cago en la puta O sea, se escuchaba bien Sí, pero Pero eso era Apretaba un huevo Las orejas Y el coco Luego encontré esto Que son unos JVC Buena marca Y 20 euros Digo Venga va Y no me disgustan De hecho se escucha muy bien El sonido y todo Pero pasa lo mismo O sea Al pasar un rato Al pasar un rato Ya empieza a dorerte la cabeza Venga va Chaval Dame el chiquillo ¿Ha hecho así? Fíjate tú Fíjate tú Y verás Papá Bronte Papá Bronte espaguetis por favor sabe caballo? eso significa hueso y pantafola? eso es una escala una escala? me dieron dos paredes una para el día y una para la noche bueno... estoy feliz de que estés bien oh sí, tengo el mejor momento pero no puedo esperar a ver mamá ella me encantó? ella me encantó claro la he visto en plan de espaguetis he comido espaguetis y todo el mundo allí en plan de coño es eso luego en la época no... ya sabéis bueno que en américa simplemente ha sido siempre... bueno al menos si mal no tengo entendido ha sido siempre sobrevivir con lo que te puede llevar a la boca si vienes una serpiente te la llevas a la boca segundo que han entrado ya está falta mucho para llegar? falta mucho para llegar? no 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 es que la otra tampoco le ha dicho nada yo no ha sido en plan de... yo que sé ha dicho gracias Arthur gracias Dutch y ya está no 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 ah que vamos a... hay que celebrarlo simplemente ok a ver ¿Dónde está? sierra cielito lindo ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? A ver, la verdad es que es una bonita estampa No voy a mentir No se lo des a nadie Cielito lindo ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? No sé si pasa algo Si te quedas en plan de Todo el rato hasta que amanezca Si ves el desfase De cómo se van yendo unos a dormir Y cómo otros siguen bebiendo Deja rápido No No me interesa Dormir Vamos a dormir unas buenas 10 horitas Que me parece que a este hombre le hacen falta Ha recibido una carta Chacho Yo quiero la carta No puedo pillar la carta Ah, aquí sí Bueno, vale Mi querido Arthur No sé cómo está la clínica No sé cómo está la clínica Está calentita, ¿eh? Eso sí Aunque menos que en verano Desde luego Pero necesito tu ayuda Estoy quedando en el Hotel Brand en San Denis Oh, Arthur Sé que es malo preguntarte Pero no tengo a nadie Y por lo que hemos tenido juntos Te pregunto Aunque estoy Una desgracia de hacerlo Ya tenemos una misión más A ver Yo por el Strauss Bueno ¿Qué quiere este hombre ahora? Joder, colega Que he abierto el mapa No he hecho nada más, ¿eh? ¿Dónde está el desgraciaico este? He para volver a cobrar pasta, ¿verdad? 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 Un tipo de gente para nosotros. Muchos de oportunidades. Dutz me dice que vamos a ser ranchos. Tal vez, pero hasta ahora no hemos creado tantos cerdos. No. Así que, señor Morgan, ¿me ayudará a finalizar nuestro negocio aquí? Esto es trabajo malo. Necesitamos dinero en Australia. Para cerdos y alimentación, quiero decir. ¿Por qué flinch ahora? No lo has hecho antes. No lo sé. Bueno, aquí están. Algunos pescadores, por el nombre de Davison. Algie Davison. Viviendo en un lugar llamado Catfish Jackson, cerca de Scarlet Meadows. Un pescador. Y eso es. Tenemos una unión construida sobre eso, sabes. Ok. No me gusta nada este hombre porque es eso. Es un puto estafador. A ver, que sí, que no es tan diferente a lo que hacemos el resto. Pero vaya. Vamos a hablar con el viejo Osea. 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 Si vamos a hacer esto a esta fiesta, nos aseguramos de limpiar un poco. Así que ¿estamos haciendo esto? Oh, sí. El viejo amigo Duce Van de Linde está finalmente mostrando sus claros. Social climbing. El señor Bronte, ese perro. Lo que nos invitó a la bola, Cinderella. Así que mi recomendación es que nos vamos a obtener una ropa. ¿Cuánto llevamos? Media horita Yo supongo que haré una horita más y lo dejaré Porque también estoy cansado Me he levantado pronto hoy No, 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 no pickpocketing Estamos aquí para hacer contactos real ¿Qué tipo de contactos? No sé, vamos encontrar lo que podemos Lo que sé por sure es que vamos a ir a una fiesta en la ciudad de la mayor Y el invitado es el peor de la ciudad de la mayor Estoy seguro que vamos encontrar algo Bien Señoras y señores Luka, estoy seguro que el mayor no permitió armas en funciones oficiales Después del incidente de la última Luka here will take you to Mr. Bronte I believe he is expecting you Follow me, gentlemen Charrasca el culo, hijo de puta Un segundo, que me llaman por teléfono Dígame Hola, buenas Buenas tardes No me interesa Santiago, lo siento mucho Ya está Me llevan llamando una semana ¿De qué vas? Es que me llaman y me dicen Hola, buenas Y digo buenas Y me llamo Hola, buenas Y dicen las buenas Me llamo Santiago Soy Díaz Celio Lo siento de Santiago Pero no me interesa Santiago, creo que lo ha dicho Ya se me olvida el nombre Es que me llaman llamando una semana Con una colega O sea Estoy en plan de tío Por favor Granda y está en directo Hace tiempo que no se pone a hacer directo a ese hombre Vamos al niño Eso es lo que me ha pasado antes Que me he equivocado Oh ¿Qué dijo yo? Dios, se han muerto invisibles Pero bueno, por favor Vamos Ah, los anglosos caballeros Han llegaron Y han jugado Por la primera vez Este mes Desde el revio Oh Esto es bastante una fiesta Que nos invitó Sí, bastante algo Aunque no estoy muy seguro Entonces Esta es la sociedad de la alta alta Sí, aparentemente Y todas estas personas Estas son amigos de tu Señor Bronte No, no, no No, no No, no No, no este hombre Sí, y la letra del maestro. Oh, sí, eso te saldrá. Y eso... Eso es Héctor Fellos. Ese hombre de la autoridad. Quizás, quizás, lo harás para mí un día. Bueno, no somos asesinos pagadores como así. No estamos en la sangre fría. No sabía que estabas tan particular que no ayudas a un amigo. Oh, estoy dispuesto a ayudarte de cualquier manera que puedo, en razón. Me acabas de pedir que mate a alguien, hijo de p***. No me lo dores de guardarte y morir, eh. Bueno, eh... Ha sido maravilloso conversar con ti, pero puedo decir que estás muy ocupado y no me gastaré más de tu tiempo. Sí, sí, sí. Ven, disfrúe y disfrúe y disfrúe con estos válidos. Te haré mucho tiempo para los días, cuando podrías disparar a los demás y romper a las viejas en la abierta. Esos eran los días. Buen día, señorita. Buen día a ti. Pero antes de ir, ¿qué son tus planes aquí? Pero no hemos hecho nada. Bueno... Vamos a necesitar algo de dinero. ¿De dinero? Sí, por supuesto. Pero hay dinero en la estación de trolle, para mantener mucho dinero en el día. Ahora, no podía involucrarme a mí en estas cosas. Pero tú, como invitado, ¡sí! Como mi invitado, ¡pah! 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 ¡Buen día, señorita! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, chicos! ¡Ahora viene el buen vino! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué guarda ahí? Al bronte... Me lo cargaba yo, eh. A ver dónde está el alcalde. A ver dónde está el alcalde. Fernanda. ... ... أщ мне Leonardo... ¡Muy!? Dónde está el alcalde. ¿Dónde está el alcalde? ¡Perdón, amigo! No. No me gusta mucho gegenüber de un gatillo. No sé... Dató. Cuer Horizonador. Alfred Lafford. Gilbert, platos. La revelación de Naishmano... No le digo nada REFORENCE. Es una buena obra, ¿no? No me sube uno ¿Eh? ¿Dónde está el puto alcalde, colega? No son estos dos, ¿no? Me cago en la puta Primo, pasa Ya me estoy poniendo de mala Ah, aquí estás Hay gente que vive en esta tierra Y eso se extiende a Saint-Denis No es complejo, soy tú Y solo un idiota como tú, hermano, intentaría hacerlo así No diré de eso, pero quizás ahora no es el momento Típico Pansy, tú eres duro, Ferdinand No soy duro, chico Pero este hombre, este hombre ama a Darkies Parece a Bram Lincoln, ¿no? Calla la puta boca ahí, vente para acá Voy a partir las putas piernas Ale, ya está No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? Manlo, they're fantastic Excuse me, pardon Ah, monsieur, please Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid He shouted down the telephone for several minutes Mr. Cornwall is a horse's ass And a bad horse I'm very sorry, sir It's not your fault, I'm a fool for trusting him I'll come and sign it for a minute Let me enjoy the fireworks Of course ¿Me say something about Cornwall? Yes, find out what Sure ¿Cornwall es el tren? Si mal no recuerdo Bueno, no estoy cerca O sea No me toquen los narices No me doy la vuelta Buah, se me están cayendo los ojos O sea No, literalmente Pero me pesan No problem Everything's fine We have the place well secured Good Mr. Bronte has a habit of Wondering about and reading whatever he likes We're watching him and his men like hawks Thank you, Mr. Terrapin Si, otro hijoputa Tiene la Bueno La mafia tiene la poli compra Lo típico, ¿no? Is everything taken care? The telephonic keeps ringing The mayor said he will sign later Marie 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 Find that little recrobat jip And beat him I will not have standard slip In this house Have you lost your mind? I said Have you lost your mind? Come here Come here Look at me Look at me What do you think you are? This area is not meant for the likes of you You know this The standards in this house are slipping This is a final warning to you, miss A final warning Now get out of my sight Hijo de puta, ¿no? Este, ¿no? Que credo se lo tiene A ver si le puedo bajar Los humos de un plomazo En el pecho ¿Ves? Como? II I I I I I ¡Suscríbete! Me vuelvo Aunque el mamaracho ese le podríamos haber bajado un poquito a los humos Buenas tardes ¿Monsieur? ¿Dónde está Lach? ¿Dónde está Lach? Para no verte, hijo de puta ¿Pero qué? No hay nada Esta ciudad es un desastre de tiempo Quizás no ¿Arthur? Senador Creo que estamos aquí ¿Qué? ¿Qué te encontraste? Hay mucha dinero que se mueve aquí, claro Creo que descubrí que podemos grabar algo de... ...el gran banco Real, quiero decir, pero no todavía ¿Un banco de la ciudad? Tal vez Y una una deuda Si nos vamos a dejar Eso podría ser lo único que necesitamos Hay también esa estación de vehículos que Sr. Bronte nos dijo Y he oído de un juego de jugadores de alto stakes ¡Vamos! Si os habéis sacado la información que queríais, hijos de puta No os podéis ni quejar ¡Vamos! 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 Tendré que montar la... Tendré que montar la... Claro, tendré que montar la splitters, obviamente Y la splitters Espero que no funcione, la verdad Si no, bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Si, ¿qué es? ¿Qué es de la siguiente? ¿Data de edad? Deportación? Cualmente, más en la línea de armadura José está manejando la repetición en la bancaria Él y Abigail Están dirigir algunas distracción Vamos a ver cómo la ley se reere ¡Bien! ¡Oh! Y yo hablé con Evelyn Miller ¡Gracias! Aquí ayudando a la cabaña indiana que vimos Sí, yo también conocí con el mayor Él está en la silla de gobierno de San Denis en su nombre, quizás pudiéramos ayudar. Quizás. Ahora, creo que hay mucho dinero en el barco. Mucho dinero. Y Trelawney está investigando por nosotros. Dice que conocernos a los Taylors. Un gran número aquí, Arthur, y nos desaparecemos. Estamos casi llegando a casa. ¿Dónde está la casa? No lo sé. Exactamente. Pero puedo sentirlo. Voy a investigar esta traleta que el viejo Bronte estaba hablando. Bien. Ah, estos son recortes de periódico. Paso. La puta madre están todos allí. Bueno, pues yo diría de quitarnos esta misión de aquí. Nos quitamos esa y así ya no tenemos ninguna aquí en el campamento. Porque hay un montón de misiones en la ciudad. Mejor. Ya ah. Ya. 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 Tienes un poco, chico. Eso es por cierto. Hola Marybeth. ¿Cómo estás Arthur? Bien, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien creo. Creo que hemos tenido un gran paso, pero... Pero todavía estamos vivos. Entonces, no regras? Regras para qué? Bueno, para acompañar a esta banda de maniacos. Si eres una chica sin términos en este mundo, la vida es muy peligrosa. Los chicos me cuidan antes de nadie me cuidan. Bueno, la vida no es muy bien, Arthur. No después de que mamá se obtiene el tipo, y eso fue un tiempo hace mucho. Claro. ¿Qué? ¿Qué? He oído que te salió a esa chica maravillosa. Sí. ¿Y? ¿Y? Sí. ¿Qué? La vida parece tan simple, pero en realidad... No puedo hacer la cabeza ni la cabeza ni la cabeza. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Tenemos un problema. Un problema real. Es Tilly. ¿Qué? Ella ha sido tomada por esos hermanos de los hermanos que la usaba a correr. ¡Vamos! Los hermanos de los hermanos? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, no sé qué han estado haciendo aquí, pero puedo decirles lo que van a hacer aquí. ¡Mir! Claro. ¿Nos necesitamos más armas? Tú y yo podemos manejar esto, Arthur. ¿Dónde vamos? Voy a pedir al cabello que venga, que no llevo las armas encima. O sea... ¿Telly era...? ¿Telly? ¿Ha hecho Telly? La chica negra esta, jovencita, a la que una vez en Valentine la estaba molestando uno. Creo que es el mismo. Vamos a adelantar un poco, va. ¡Venga! Ah, estamos aquí al lado. Anda, se han ido literalmente todos. Esperaba... Esperaba que se quedaran tanto. Corey tiene una armonía que yo no tengo. No, pero a ver... Si a mí me dan coba, yo doy coba. Yo puedo dar algo de coba... Pero... Hablando cosas puntuales del juego. Yo realmente estoy a gusto jugando, tranquilamente. Si no me hablan, yo no hablo. Muchas veces. ¿Y qué quiero? ¿Dónde está? ¿Esto me sirve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah, aquí tampoco puedo entrar? Un segundito, eh. ¿Aquí no hay nadie? Vale. ¡Ya está! Todo ha solucionado, muchacha. Misión cumplida. Tula. Ya. Lalita. ¿Qué pasa? Lo que salgo... La. Como que hiciste, no. Bien. Mejor. Gracias, dos de ustedes. ¿Qué pasó? O sea, es Antony Foreman. Él me creen que se micha. Lo recuerdo. ¿Dónde él? Él se في туда o algo. Hay que tomarse a él o algo. Hay que mirar yo. Bueno. Te matamos a esos chbornos ahí. Lo que hay. ¡Vamos a por esos cabronazos! ¡No estás, que no te veo! ¡Árbol! ¿Dónde están? ¡Que no los veo! ¡Hombre, no! ¡De pa' acá, coño! ¡Sí, sí, sí! ¡No corras, hombre! ¡Uy! ¡Pero si no han hecho nada! ¿Pero es que es falso, primo? ¿Que no han hecho nada? ¿Chile matar? ¿Pero si le pego dos tiros en las piernas? ¿Pasa algo? Le he pegado dos tiros en las piernas No debería moverse En el Red Dead Redemption 1 pasaba O sea, si intentabas capturar a alguien Si le pegaba dos tiros en las piernas Se quedaba en el sitio En plan de no podía moverse No sé, a ver, podían haberlo puesto también en este juego La verdad, habría sido un puntito Le voy a pegar un tiro A él no, al caballo Estoy corriendo todo lo que puedo Mi brazo Debo dar mi brazo Hijo puta Cabronazo, no me jodas ¡Te calles la boca ya! Lástima Vamos a ver Después de lo que le han hecho a la chiquilla Vamos, este cabrón no sale vivo de aquí Aquí, esto es el viejo este O sea Las cosas como son La justicia por las manos ¿Maldita bien? ¡Ah! Sí ¿Ves a ver esta chica? ¿Vas a dejarla sola? Ella mató mi abuela ¡Sos abuelos abuelos! ¡Esta abuelos abuelos! ¡Esta abuelos abuelos! ¡No me importa si se la quemó a tu padre y cocó a tu madre para el horno! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! Sabes, un amigo de mi siempre dice ¡Suscríbete! 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 Nunca se ha hecho. Es tu llamada, Arthur. Pero yo habría deslizado su boca. ¡Va! ¡Claro! 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 ¿Este caballito? Voy a saquear la casa. Yo sé que quizás haya algo, ¿no? ¡Una mierda! ¡Va a ver, Pati y José Manuel! ¡Una mierda! Vale. Otra puta mierda. Estamos en una hora y dos minutos. Oye, podríamos cazar. Llevamos la comida al campamento. ¿Qué coño? Me las como yo. Bueno. Me están entrando muchas ganas de jugar a Lindo. No sé si lo tengo instalado. Luego lo voy a mirar. A ver si lo tengo instalado. ¡Hostia! También tengo que hablar con Corey. Bueno, a ver ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, 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 ey! He levantado suficiente España por hoy Yo creo que necesitan más horas, ¿eh? El negro se llama White Y el blanco se llama Black Ok Sí, es verdad, debería trabajar en un horro, hijo de puta Ok Podría entregarlos Y conseguir pasta No, 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 no No, 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 no Joder, me está poniendo mal pelo. Es que no sé pelear aquí. ¿Cómo esquivo? Vale, creo que lo he pillado. Después de una paliza. Ah, mierda. ¿Cuánto dan? 80 pavos. ¿Dónde están los carteles? ¿No hay más carteles? Pensaba que estaban por toda la puta ciudad. No en un puto poste. Estoy escuchando la conversación. ¿No hay más carteles? No. Van a encontrar otro cartel Ya está, ¿no? Cinco carteles ¿Dónde están los otros tres? Madre mía, una hora para encontrar los putos carteles, colega ¿Cómo se llama esta misión? ¿Dónde está la letra? Está la rara Black and white, mission, red, beat, redemption 2 Vamos, coño Vale, ya sé dónde hay otro A este no le pasa nada Vale, aquí hay otro A mí que me registran, yo no he hecho nada malo Bueno, sí, mataros a todos Cartel 1, estación de trenes Cartel 2, puesta de luz, cerca de tienda de armas Vaya, ese ya lo tengo A la derecha del hotel Ya lo tengo Estaban hablando y no me he dado cuenta Soy imbécil ¿Dónde estaba la gantina? No, no, no El colgado este, ¿no? Tío, ¿y la puta cantina? Estaba aquí, ¿no? Esto es la cantina, ¿no? Aquí hay otro Yo tengo cuatro Ahora el quinto, coño La casa del doctor Uy, la hostia Este era el Este era el quinto Vaya ¿Dónde está el cuarto? Vale Creo que saquenla ya De para caer y no toques los cojones ya ¿Dónde está el cartel? Estaba aquí, ¿no? ¿Y el cartel? Bueno, aquí no pasa nada O sea Es un pueblucho ¿Esto qué es? Dios, ya te va por culo, cabrones Hostia Joder, estas pistolas Son de las mejores, ¿no? En el juego Vaya ¿Dónde está? Aquí vienen por todos lados, ¿eh? Bueno, va. Vámonos ya. A no ser... En esta ciudad siempre pasa de todo. ¡Eh! ¿Son civiles? ¿Qué coño es esa multitud? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Los civiles! Que se han juntado dos, ¿eh? Míralos, si vienen todos a Gropel. ¡Hostia, puta, cómo pegan los cabrones! Supongo que será como un recurso del juego para que no te creas Dios, en pocas palabras. Me hice el otro día un... Bueno, me hice el otro día un tajo. No sé cuándo me hice un tajo, pero tengo una cicatriz aquí. El otro día me di cuenta de cómo la coño. ¿Desde cuándo tengo una cicatriz aquí? ¡Ay! Bueno, eh... Esto es de aquí. Realmente a mí lo del modo historia de los Red Dead, rollo eso de honor bueno, honor malo... Yo me lo paso por el forro de los cojones siempre, cuando me potencia liarla la líos, es un... Es un GTA, no me jodas. No, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Bueno... Qué malos cartelos, se capturan los convictos para acabar la... La recompensa. Mmm... Ah, la mierda. Y también somos forajidos, nosotros. Aquí están los postres. Esto no es permanente, pero es una medida temporaria. Pero bien, 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 hasta que las cosas se desplazan. Y luego estoy terminado con ti, Black. Yo recuerdo las horas, White. Venga. Hay otro sin la interrogación. Espérate. ¿Dónde? Hostia, aquí tengo una misión. ¿Ves? Eso es un signo de interrogación. ¿Es amarillo? ¿Es blanco? Bueno, da igual. Voy a hacer la misión esta y sí, lo vamos a dejar ya, que ya llevamos una hora. Y del otro me he hecho otra hora, así que llevamos dos horas y pico. A lo tonto a lo tonto llevaremos casi tres horas de directo. Ah, coño, se me lo pone al lado, sí. Vamos dos horas y cuarenta y cinco minutos. Casi tres horas. Que sí, que podría aguantar más, pero... Estoy cansado. Tío. ¿Qué es eso? Hay una hoguera por aquí, ¿no? No. Bah. Paso. Pensaba que la abría. Casi me he acumulado. Vale, está aquí la misión, está aquí al lado ya, eh. ¿Es esto? Eh... Voy a limpiarlas por si acaso. Que nunca se sabe con este tipo de misiones. Venga, va, límpiate. Pues al final resultará que van a ser las mejores armas del juego. Vaya, no hay nada de mí, ¿no? ¿Aquí hay alguien? ¿Dónde coño está la gente? ¡Hola, Adri! No encuentro a la gente ¡Se está escondiendo el hijoputa! Ah, no, va todo ciego Vaya ¡Hola, Adri Chaman! ¿Cómo estás? ¡Oh, me la juega y le pego un tiro! No me parece una mala idea, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si hayas? Ah, o sea, esto ya lo hicimos una vez, ¿no? O sea, en plan de que vinimos a esta casa y, pues eso, que nos cargamos al padre o nos cargamos al hijo o algo así. Y al tiempo volvimos y estaba o el hijo triste o el padre triste. ¡Ahora, tío! ¡Ah, chicos, hazlo! Veo por aquí nuestras salidas. Salidas? Por debajo del vaso... ¡Bien lugar para dormir! ¿Adónde están las bebidas, chico? Me voy a quedar un tiro. ¡Oh! Pero bueno... pero bueno. ¡Hijo de puta! ¡Uy! Pero no la has cogido. ¡Os sacas! ¡Creo que estaban aquí! ¡Cobre el jopeta de dos cañones! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Es verdad! ¡Yo qué sé! ¡O sea, acaso! ¡Hazte un clip de eso, por favor, Adrián! ¿Dónde estás? Tengo que pillarme todo esto. Tío, ¿dónde tienes el puto dinero, compañero? ¡Muchacho! ¿No puedo preguntarle amablemente? En plan de... Dime el dinero. ¿Sabes? Examinar. ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Vosotras, trampita! Tío, ¿dónde tienes el puto dinero, compañero? ¡Que me quiero ir a... ¡Que quiero acabar la misión! ¡Atucho de pistola! ¡Adentro! ¡El cofre del lado de la cama! ¡El cofre del lado de la cama! ¡El cofre del lado de la cama! Pues... Voy a saquear lo que tenga este hombre. No creo que tenga mucho, pero bueno. ¡El cofre del lado de la cama! ¿Dónde está la cama, compañero? ¡Ah, esto! Eres un maquina. Te gusta recuperada. Le iba a pegar un tiro, pero... Venga, me lo he pensado. Vale. Vale, mapa. Eres un grande, Adrián. Un grande. Eh... Sadia Alder. Coño, hace Sadia Alder aquí. Vale, que vamos a averiguarlo, claro. Ya que estamos aquí. Bueno... Ya... Ya... Ahí... ¡Aquí! Ah, coño, que es el mismo acampamento. Ah, coño, que es el mismo acampamento. Sí. Ah, coño. No. Uy, pensaba que era Pensaba que era otro lado, no sé por qué ¿Dónde es Strauss? Ah, que se ha pirado el hijo de la gran puta El Strauss ¿No había más? ¿Misiones? ¿Estas son las que hay? Caza a Parson Parson pide ayuda a Arthur para encontrar Cangrejos de río en los pantanos próximos A Sadieville Pues Vamos a hacer la secundaria Vamos a hacer la secundaria y las primarias las dejamos un poco O para el siguiente episodio O para Ahora, cuando acabemos la secundaria Si me apetece Son las 5 y 20 de la tarde Y me pesan los párpados No sé por qué También tengo Me he puesto a hacer antes El Ya lo diré Dulce de leche casero Y no sé yo cómo me ha salido Tengo que ir a probarlo Porque son las 5 y 20 Así que voy a aprovechar Voy a vender ¿Qué coño? En esa casa del fondo Mira bien En esa casa del fondo Compañero ¿Esta? Más al fondo Para atrás Por aquí En esta dirección No sé yo si hay ¿Esto? ¿Esta es la única casa al fondo Que hay Más para acá? ¿Dónde Pearson? O sea ¿Te refieres a esta de aquí? Un punto negro abajo Ah ¿Esto? ¿Esto de ahí? Esa Vamos a ver ¿Ves? Por eso A mí me mola Que la gente venga A los directos Que la gente me ponga a comentar Por los chat y todo eso Porque me acuerdo una vez Que Ángel me dijo Es que No hablas con la gente No hablas en los directos No sé qué Dice Yo me pongo a jugar Y cualquier chorrada que diga Es lo que digo Pero si no ¿Qué coño es esto? ¡Hostia puta compañero! ¿Me has hecho padre? ¡Cago en la puta! 70 euros Vamos a ver Pearson ¿Tú qué quieres? ¿Tú estás libre? Pues bueno A ver Soy libre No lo sé No busca la gente Ir a cazar ¿Tú estás libre? No es suficiente de ese viejo No es suficiente de ese viejo Estoy en la primavera de mi vida Oh, me lo siento ¿Tú estás libre? No ¿Tú estás libre? ¿Tú ves ese árbol, Arthur? Esa es la propia de Dios ¿Y qué estamos comiendo? ¿Venicina? ¡Vamos! Vamos a reunirnos de los peces ¿Vamos a ver qué más podemos obtener? ¿Pues peces? Sí, peces Lo mejor que hay que comer No es solo peces No Hay monstruos Que van a comer Para divertir Oh, Arthur Al menos sabes que son prehistóricos Los cocodrilos No Guarda el arma Arthur Nada de armas ¿Qué? A mi izquierda Tú estás bien Esto es un barco, Arthur Ok ¿Qué te dices? Ok Oh, sí Vamos, coño ¿No tiraba fuerte esto? Pues no tiraba fuerte esto Está comparando coger cangrejos con... Solo para conocer a Pearson ¿Qué es eso en esto? Joder Me estoy durmiendo por ti Se va a llevar una sorpresa a algún agujero, ¿verdad? Me lo voy a venir Me lo voy a venir Bueno Rota L Hasta encontrar en la garaja del río Luego Bueno Así no se cogen los jangrejos de río, ¿eh? O sea Yo he ido a coger jangrejos Y no hacen agujeros así Desde luego, bueno, ¿eh? Si tú eres de 1899 Ya, pero Desde 1899 Los animales no han cambiado Las personas sí Los animales no Los animales tienen la misma costumbre Y la misma manera de hacer las cosas O sea, yo he ido a coger jangrejos Con la mano En plan, de ahí vas, coges y haces El terreno, dices No creo que haya variado eso O sea, sí El terreno varía Pero el animal sigue haciendo La misma estrategia O sea, el animal sigue en un terreno O sea, si el animal está en un terreno Que es, yo que sé Repaladizo Y de repente es seco El animal se va a otro terreno Que es resbaladísimo O sea, resbaladizo Por las mismas condiciones Espera, la distancia ya perso Ese caimán ya te ha visto Vamos Oh, oh, oh Espérate, espérate Me cago en su puta calavera Pero, pero, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo estaba hablando de cangrejos Le he pegado un tiro a un caimán Que Estás que muere Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué no muere? O sea, escúchame Que le he vaciado dos putos cargadores Encima, en la cabeza A ver, ¿cómo sé que iba a morir El hijo de la gran puta? Le voy a meter un dinamitazo Uy, 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 uy Esto está volviendo loco ¿Qué ha pasado? Están muertos Pues serán moscas Eh, huevos Ya se ha acabado el caimán Pero tengo que remar yo también Otra vez Eso es lo que llamo team No creo que nunca he visto que te mueve tan rápido La gente paga mucho dinero para esos huevos Me he dicho que hay un colector en Saint-Denis que le da un dólar para ellos Para un millonario de todas las cosas Porque, ¿quién no quiere un hat con un huevo? ¿Sombrero con huevo? No entiendo lo que está pasando Eso es divertido Tengo que salir más ¿Es tu idea de divertido, ¿no? Si, puta serpiente Perdona, que te he pegado Uy, mira cómo se mueve Que no se cae Que no te caes No se cae Ahora es un muro Bueno Creo que vamos a dejarlo por aquí Así que Bueno Si A los que estéis en el directo Si queréis Podéis suscribiros a Youtube Nos podéis suscribir con Twitch Prime Aquí Nos podéis seguir en Twitch Nos podéis seguir en Twitter también También hay un canal secundario Le di a Roll Si os gusta el Roll Mañana hay partida del precio de la vida El Roll principal La partida principal La historia principal Desde que empezamos Creo que es el episodio 7 8 No lo sé Bueno pues Como digo siempre Chao Muchas gracias por pasarnos a todos